Música Música Aplausos José Luis Vanderaja se activa a tocar la guitarra Soy mayor maestro, hace calor Aplausos 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 Un seco de sueño, salgada por el mar El sexta y maravilla, cargando profunda Ojalá viene la soledad Yo, oh, 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 oh Podrían acusarte, que de mayor verdad Y hemos asomado, y hemos asomado Pero nunca hay que decir toda la tarde Podrían acusarte, que de mayor verdad ¡Gracias! 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 Esta es la participación de José Luis con la tremenda guitarra. Maestro, un honor estar aquí con usted. La pasamos recontra chévere. Excelente, maravilloso. ¿Algú pedí un milagrito, por favor? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres bailar? Milagros.